Convocan a productores a participar por apoyos para conservación de suelo y agua. La CEDAFOP invita a productores rurales de Cárdenas, Centro, Jalapa y Huimanguillo a presentar proyectos para la conservación de los recursos naturales a través del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 2012. Villahermosa, Tabasco. 24 de julio de 2012. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, CEDAFOP, convoca a los interesados en concursar por los recursos autorizados en el Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 2012 en la componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua. El Programa tiene como objetivo contribuir a la conservación, uso y manejo de los recursos naturales utilizados en la producción primaria mediante el pago de apoyos y servicios que permitan a los productores rurales desarrollar proyectos integrales que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un aprovechamiento adecuado de sus recursos, garantizando así su conservación y beneficio futuro a favor de las nuevas generaciones de productores rurales. El Programa está dirigido a personas físicas o morales que se dedican a actividades de producción agrícola y pecuaria, que se ubican en los municipios de Cárdenas, Centro, Jalapa y Huimanguillo, clasificados por la CEDAFOP y la Zagarpa como de mayor prioridad por el grado de deterioro, escasez o sobreexplotación de sus recursos productivos primarios, suelo, agua y vegetación organizados en grupos de productores B denominados Comité Pro Proyecto. Algunos requisitos generales que exige el Programa son que se demuestre la propiedad del predio en donde se realizará la obra, mediante comprobante de propiedad de usufructo avalado por la autoridad competente, que se demuestre la viabilidad técnica de la inversión, mediante un proyecto ejecutivo conforme al guión mínimo para proyectos COUSA, anexo XLB de las reglas de operación. Que se presente a través de una organización, demostrándose mediante acta de integración del Comité de Pro Proyecto, Representante y Contraloría Social y la Relación de Integrantes. Los conceptos de los apoyos son para obras y prácticas de conservación de suelo y agua, acciones de drenaje y obras complementarias. Los apoyos se otorgarán conforme a los porcentajes señaladas en las reglas de operación del programa, no pudiendo rebasar en ningún caso los 750 mil pesos por beneficiario. La apertura de las ventanillas para la recepción de solicitudes será a partir del 16 al 30 de julio de 2012, de lunes a viernes de 9 en punto a 15 horas en la Secretaría de Desarrollo Agropecuaria, Forestal y Pesca, SEDAFOP. Las ventanillas solo otorgarán folios a los solicitantes que entreguen sus expedientes completos. Los resultados con la relación de proyectos y folios apoyados y no apoyados se publicarán a más tardar el 20 de agosto del presente año en la página electrónica www.sedafop.gov.mx, coma. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.